Estudiantes de Lujat piden que se concluya la construcción del puente peatonal de Avenida Universidad. Inició el semestre en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y los estudiantes siguen sin contar como desde el mes de agosto del año pasado con el puente peatonal frente a Zona de la Cultura. Esto a pesar de que el señalamiento de la obra marcaba como tiempo límite 30 días de ejecución. Y aunque pueden cruzar por las líneas amarillas y con presencia de elementos de la Policía Estatal de Caminos, el riesgo es latente para ellos. La verdad es muy estresante, sí porque pues luego los carros no respetan que pues tenemos que estar pasando y pues pueden ocurrir bastantes accidentes la verdad. Y espero que quede prontito porque pues sí hace falta la verdad. El cambio de este puente se anunció a principios de mayo de 2023 ya que el titular de la SOTOP, Gildardo Lanestosa, decía que tras varios estudios estructurales se determinó demolerlo por registrar movimientos. El martes 25 de julio se debía iniciar con los trabajos de desinstalación del puente, pero no fue así. Fue hasta el mes de agosto cuando este empezó. El 31 de diciembre fue colocado el puente, no así las rampas, que por cierto siguen sin empezar a construirlas. Sí, la verdad que es algo muy feo, pues este riesgo que corremos casi diario de tener que cruzar la calle, usted ve el tráfico que hay. Es una situación difícil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos estamos acostumbrando en lo que supuestamente termina en el puente. Al menos que yo sepa, todavía no hemos avanzado en eso, no hemos exigido al 100% que se den prisa con el puente. Pero pues de hecho justo con unos compañeros estamos averiguando cómo podemos hacer eso para ya terminar de una vez y poder cruzar en paz a la universidad. Desde ese entonces y por la lentitud en la construcción, dos personas han sido atropelladas. El rector de la UJAD, Guillermo Narvaez Osorio, pidió a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco se concluye el puente de Avenida Universidad para seguridad de los estudiantes y peatones. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAD Noticias.